Adiós, juventud, adolte, voy a ir si no estás. Bueno, cuerpo de baile de LCB, la ciudad vieja presente aquí por arrancar. Vamos a mostrar el cuerpo de baile de toda la barra. Me están dando la espalda. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo es tu nombre? Jessica. Bueno, presentame a la barra el cuerpo de baile por acá. ¿Se conocen, no? Digo, ensayaron juntas. Algunos nombres sí, otros no. ¿Cuántas son en el cuerpo de baile? Ay, como 37, son unas cuantas, entre las vedettes y el destaque. El cuerpo de baile, 32. Bueno, y ensayan, cuenten la zona y qué días. Martes, jueves y sábados en Guaraní y Cerrito. ¿Y el grupo que se fue armando, gente de distintos barrios? Sí, de distintos barrios, sí. De todos los barrios. Te arregle... José también, venimos de San José, de Playa Pascual. Ah, qué bueno. Te arregle producción de maquillaje. ¿A qué hora arrancaron hoy, por ejemplo? A las 10 de la mañana. ¿A las 10 de la mañana? Sí. ¿Así que tuvieron que pedir día libre de trabajo? Sí, yo en mi caso no, porque soy maestra. Y ella es profesora, así que tal. ¿Y cómo se analiza desde la óptica de docente este fenómeno de la llamada o por qué están participando ustedes? Para nosotros es un acto cultural y es rendirle un homenaje al candombe. Al menos para mí, no sé vos. Me encanta lo mismo, sí. Es parte de la cultura y lo vivimos como una fiesta. Bueno, ¿cuál es el ABC para mover bien la cintura con el candombe? El sentir los tambores en el pecho. Eso te hace mover todo. A veces pasa que la cuerda viene muy atrás y capaz que se confunde con la que está adelante. ¿Cómo llevan eso? No, no nos confundimos porque por los ensayos eso lo tenemos incorporado, pero seguimos una corio que la seguimos rigurosamente y además en los tambores los seguimos sintiendo como si lo estuviéramos al lado. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Venimos por acá, digo, no, vamos a meter por el cuerpo de baile. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Con qué expectativa esta noche? Está linda la temperatura, no hay viento, no hace frío. He desfilado con 35 grados y está espectacular. ¿Cómo se bancan los tacos? Estos son bastante bajos, ¿no? Más que bajos, ¿no? Es un taco grande. Podrían ser. He ido con peores. El tambor se puede pinchar, se puede romper. ¿El taco también? Obviamente. En la mano y se sigue hasta el final. No me ha pasado. Me pasó el día del candombe, pero lo solucioné ahí rapidito. Y está. Por suerte. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, de nada. Feliz Carnaval. Vamos arriba. Seguimos un poquito más por acá a saludar a la barra de la Ciudad Vieja. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas, buenas noches. ¿De qué están conversando en esta previa? ¿De qué se habla? ¿Hay algún pique técnico? No, deseándonos mucha mierda, suerte. Sí, sí, sí. ¿De qué barrio son ustedes? De Ciudad Vieja. ¿Pero viven ahí mismo? Yo sí. Ella también y todos. Él es de acá de Palermo. De Palermo, barrio sur. Pero todos cerquita. Bueno, ¿hay algún ritual antes de la salida? No, desearnos suerte y que todo lo que trabajamos en el año hoy se había plasmado para la gente, más que nada. Es bravo bailar sin tambores, pero ¿les puedo pedir para cerrar la nota un bailecito pequeño que sea? Claro, sí, sí, sí. Por lo menos con el ABC moviendo la cintura. Y nos vamos con usted. Dale, dale, gracias. Nos vamos con el baile de la Ciudad Vieja. Sin tambores, ¿no? Dale, 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 dale Gracias.